... Les vamos a presentar una asociación que se llama Matrioscas. A lo mejor no han escuchado nunca hablar de ellas, pero todas las personas que han tenido en su familia una pérdida neonatal, seguro que saben de quién estamos hablando. Aroa Baello está con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenida. Me voy a poner las gafas porque es que hay que ver con las edades, esto ya no se ve bien. Aroa Baello Robledo es matrona y presidenta de Matrioscas. Laura Rodríguez Varela es madre de un bebé estrella, Noa, y de un bebé arcoíris, Oliver. Bienvenida, buenos días. Y Maribel Rivera es vocal de Matrioscas y mamá de tres bebés estrellas, Juan, Victoria y Silvia. Bienvenida, buenos días. Bueno, antes que nada yo quiero que me expliquéis a qué se dedica esta asociación, qué es esto de un bebé estrella, un bebé arcoíris, para que nos vayamos familiarizando con vuestro lenguaje. Cuéntanos. Pues bueno, la asociación es una asociación de duelo prenatal, que bueno, nace por una necesidad eminente, ¿no? Cuando una familia su bebé fallece, es una cosa que va contra la natura, lo que no estamos preparados, ni la sociedad, ni la familia, y vimos que no se daba el sostén que se tenía que dar. No sabíamos acompañar a esta familia, desde los profesionales sanitarios, tampoco la sociedad. Entonces, nace con esa ilusión, ¿no?, de saber acompañar, de poder hacer las cosas mejor en el hospital, de poder darle la oportunidad de que se despidan dignamente de sus hijos, y sobre todo validar esa condición de padre y madre, ¿no?, de bebés que están en su corazón, no están físicamente, pero que forman parte de esta sociedad y queremos que así se vea, que se visibilice y validar también a ese bebé que no está, por una parte, a los padres y a ellos, ¿no? Veíamos que una vez que ocurría, pues en el hospital no sabíamos reaccionar perfectamente, porque es un momento muy especial en el que si tú estás formado y vas a ver la importancia de que puedan conocer a sus hijos, de que se puedan despedir como cualquier otra muerte, y también una vez que sales del hospital, pues sales de brazos vacíos, con el corazón roto y con una sociedad que no está acostumbrada a estas muertes y que la va a minimizar, o sea, no te van a hablar, no te van a dar un pésame, entonces también la idea era continuar esta línea desde el hospital y poder acompañarlos, poder hacer jornadas que la sociedad entienda poder estar aquí y que entiendan la importancia de que se nombren a sus hijos, de que se sientan padres y madres, abuelos, primos, tías, y que se cambie ese estigma, ese tabú tan grande que hay con la muerte primatal, que pensamos que es mejor no hablar, no sabemos qué preguntarles, ¿no? Y que lo veamos como una muerte más, una muerte durísima, que va contra la natura, pero que con el tiempo, ¿no? Ellas no lo pueden decir, ese dolor tan grande se ha convertido en un amor tremendo y hoy están aquí para hablar de sus hijos y también que nosotros veamos lo importante que es para ellos que mantengamos ese recuerdo porque ellos lo van a tener siempre dentro y el preguntarle es maravilloso porque ellos nos lo van a explicar y se queda el amor, el amor tan grande que tienen, tienen un corazón tremendo porque está ahí su niño dentro. Pues a hablar de vuestros hijos e hijas, a ver, ¿quién empieza? Aquí quiero que participemos, ¿eh? No, no vale cortarse que además, entre que tenemos poco tiempo y tal, hay que estar más relacionados. Cuéntanos. ¿Quién? Sí. Bueno, yo soy mamá de Noah, un web estrella. Noah falleció, bueno, nació y falleció el 23 de febrero de 2019. Ahí aún no existían protocolos en sí para las matronas ni para el personal sanitario, pero gracias a la vida hay ángeles en la tierra. Me tocó una matrona que desde aquí la saludo y le mando un beso especial, Alicia. Es su nombre, es su nombre, Alicia. Alicia. A esa también la conozco yo, de aquí del Hospital de Jerez, ¿no? Sí, sí. Una amiga de mi prima Carolina de Lucía, ¿no? Sí, 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 también, que también atendió a Lucía. Ella para mí fue mi pilar ese día en el hospital. Fue un día, un momento durísimo, el más duro de mi vida, pero gracias a ella la verdad que fue mucho más llevadero. Gracias a ella pude ver a mi niña, la pudimos tocar, la pudimos besar. Todo el mundo que quiso, de mis familiares, mis amigos, la entró y la vio. Nos pudimos despedir de ella honradamente. Gracias a ella tenemos una foto con mi hija, guardamos su pelito, guardamos sus huellas. Recuerdo que al fin y al cabo nos dan un poquito de ese anhelo, ¿no? Que nosotros buscábamos en mi bebé, ¿no? Porque al fin y al cabo, para todo el mundo que dice, bueno, eso, lo que antes he comentado Aroa, ¿no? Que hay mucho estima en esta sociedad. Eres joven, ¿no? Las típicas frases que te dicen, eres joven. Y mucho desconocimiento. Exactamente. Porque te hablo de nuestra propia experiencia. No sabes cómo actuar. Claro. No estás en contra nunca con esa situación. Exactamente. Yo pediría a los familiares, amigos, si en algún caso le pasa a algún familiar o amigo, sobre todo que hablen, que le pregunten. Que, hombre, dentro del respeto de ellos mismos, ¿no? Pero que le pregunten, le hablen, que hablen sobre ese bebé, porque ese bebé existió. Que es lo que en realidad esta asociación quiere. Que esa asistencia de estos bebés no pase en van. Es decir, mi hija pesó casi 3 kilos, 50 centímetros. Mi hija era un bebé. Y mi hija ha muerto, mi hija ha fallecido. Entonces, si ya cuando a ti te fallece un familiar es muy duro, que encima, cuando tú salgas de la puerta del hospital, te lo nieguen o te hagan ver como si no hubiera pasado nada, es aún más duro que relatar. Porque después de esto, en la vida no hay nada más duro. Se te puede morir un padre, una madre. Será durísimo, pero es algo natural. Perder a un hijo, y más en estas circunstancias, sin haberlo podido ni siquiera ver, abrir los ojitos. Es algo fuera de natura y en el que se necesita mucha empatía por parte de los demás y muchísimo apoyo para los padres y para todos los familiares que los están sufriendo. ¿Puede estar cerca, lo que habéis vivido vosotras, puede estar cerca o próximo a lo que han padecido las madres con bebés robados? Aunque los vuestros no son robados, pero algo puede ser lo más parecido quizás, ¿no? Se me ha venido a la mente el tema de los bebés robados. Yo creo que los bebés robados tienen el aliciente de pensar que están vivos, entonces el duelo es totalmente distinto, ¿no? Porque aquí tú sí, desde que te dan la noticia, tu duelo ya empieza, porque nace y fallece, pero en el caso de los bebés robados tienes la esperanza de volverlo a encontrar. Entonces se complica muchísimo ese duelo, es totalmente distinto. Me preguntan desde Realización que por qué hay tantos edificios en las fotos que nos habéis mandado con colores. Imagino que tiene que ver con el día internacional vuestro, ¿no? Sí, recientemente ha sido el día internacional, el día mundial de la concienciación del duelo gestacional hiperinatal y ha habido un aluvión de actividades, de muchísima participación por parte de la familia y de las instituciones, que también hay que valorar, ¿no? Que las instituciones hayan accedido a iluminarnos de nuestro color ese día tan emblemático, ¿no? Que es o bien combinación de azul y rosa o de lila. Entonces ahí, como puedes ver, hay muchísimas fuentes, edificios y, bueno, también salen familias en duelo que es la manera que tienen de honrar a sus hijos como lo hacen, pero si te fijas, esto es la unión hace la fuerza, ¿no? Y cuanto más se visibilice esta circunstancia, pues más se va a normalizar y siempre desde otra perspectiva mucho más amplia, pues se puede abordar muchísimo mejor y con más pluralidad de ayudas y de herramientas un duelo que es tan complejo, ¿no? Háblanos de tu caso. De mi caso. Bueno, pues yo soy el fiel reflejo y lo digo y además ya sin lágrimas y feliz porque ya ha pasado ese camino. Yo soy el fiel reflejo de lo que no se debe de hacer en un duelo. Yo hice todo lo que los libros te dicen que no hay que hacer, ¿no? Y lo que todos los psicólogos te dicen que no hay que hacer. Yo fui mamá añosa, que ya empezamos con una palabra totalmente estigmatizada. Y bueno, pues decidí buscar maternidad en el momento de mi vida en el que yo creí conveniente y en el que me vino así. Y en cuatro años me quedé embarazada en tres ocasiones. ¿Y eso cómo se llama mamá? Mamá añosa. ¿Añosa? Yo empecé con 39 años. Yo empecé con 39 años, ahora tengo 49. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues mis embarazos se pararon en el primer trimestre de gestación. Esto no es comparar un dolor con otro. Pero sí es cierto que si ya la muerte gestacional hiperinatal en etapas más avanzadas del embarazo pues está invisibilizada, imagínate tú en el primer trimestre, que es como que hay que invisibilizarlo más, ¿no? Eso como que no ha pasado, que no había un ser humano ahí. Y claro, la sociedad no está preparada para conocer, porque tampoco lo saben, quizás, que detrás de un embarazo hay mucho, hay mucho detrás. No todos los hijos vienen de una relación sexual satisfactoria. Muchos hijos vienen de un complicadísimo proceso de fecundación in vitro, un complicadísimo proceso de ahora me quedo embarazada, ahora ya no está, ahora me vuelvo a quedar embarazada, ahora ya no está, de consenso con tu familia, si encima estás creando una familia reconstituida con hijos de otra pareja anterior, mucho más complicado. Todo eso se le empieza a añadir al duelo y eso lo hace especialmente complejo. Especialmente complejo. Entonces, claro, cuando tú... Hay que tener mucha precaución al decir la frase de, bueno, ya tendrás otro. Esa frase la tenía yo en mente porque eso se lo escuchaba yo. Es cuece, es cuece. Es cuece, es cuece porque, claro, no tienes por qué saber. Pero insisto, por el desconocimiento y la ignorancia. Y me digo yo la primera, porque usted no tiene ni idea, de verdad. Pero ya no a la madre, y a la madre, y al padre, y a la abuela, y a la hermana, ¿qué le dice? ¿Cómo actúas? Yo, vamos, hoy en día tengo a mi niño aquí en la tierra, mi hijo Oliver, y, claro, yo lo tuve un año después de que me pasaron lo de NOA y todo el mundo, bueno, mucha gente, me decía, ya por fin eres madre o ya tienes a tu hijo. Perdona, ¿no? Señora, yo era madre desde hace un año que tuve mi... Sí, de que te quedas embarazada. Exactamente. Entonces, es bastante duro esa frase también afrontarla. Así es más, para mí la maternidad empieza cuando tú decides, porque tú decides ser madre, porque ya empiezas a prepararte, empiezas a cuidarte, empieza todo un proceso. Para mí ya eres madre antes, porque es un compromiso, ser madre es un compromiso, y el compromiso empieza mucho antes. Claro, esto si no has pasado por una situación, yo lo entiendo, yo, aparte de, bueno, es que yo no puedo separar todo lo que soy, ¿no? Yo soy mamá en duelo, soy enfermera, que también... Profesionalmente eres enfermera. Profesionalmente soy enfermera. Entonces, yo estoy muy acostumbrada a vivir otros duelos de otras familias, ¿no? Yo soy enfermera de unidad de cuidados intensivos de adultos. Entonces, estoy familiarizada con el duelo y sé que vivirlo en primera persona no es lo mismo que vivirlo. Pero, precisamente por eso, si no lo has vivido, hay que ser mucho más cautos a la hora de... Y muchas veces, si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Apoya, acompaña, consuela, no sé, abraza. Eso sirve muchísimo más. Mira, para las personas que nos están viendo, y bueno, imagínate, ¿no? Hay muchas mujeres, al menos, tan embarazadas, nos están viendo en televisión, y le pueda pasar algo de esto. ¿Qué es lo primero que deben de hacer? ¿Qué le aconsejáis que hagan? Porque imagino que lo primero también es manos de psicólogos y, por supuesto, la asociación. Que si queréis también dar algún teléfono, algún contacto, como... En fin, estaría bien. Yo pienso que, hombre, normalmente a lo mejor son los familiares los que empiezan a buscar la ayuda, ¿no? Porque en ese momento, pues como estás en un hospital, estás en shop, no te lo esperas. Y lo fundamental es que la persona que está contigo, que te dé la noticia, es que sepa darle y te sepa acompañar. Y ya, poco a poco, te sepa guiar a estar con familias que, por eso es tan importante la asociación, que lo han vivido y lo puedes entender mejor. Porque el duelo es una cosa fisiológica y hay que vivirlo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que rápidamente, pues vamos a darle pastillas, que no sientan, que no padezcan, vamos a dormirla, le vamos a quitar el niño, no veo. Lo veo. Lo veo. El duelo. Entonces, hay que vivirlo. Hay que ser consciente. Porque ella guarda momentos muy bonitos, pero no, del nacimiento de Noa. Maribel ha sido técnica y no ha podido, porque ha sido un legrado, no la ha podido conocer, pero ella, si nosotros pensábamos como antes, que hay que huir, entonces yo creo que si todo empieza de una manera en la que eres acompañada, respetada, y puedes interiorizarlo, puedes conocerlo, despedirte, todo va a ir más normal. Una vez que salgas, siempre apoya a personas que te digan, pues mira, no hagas esto, hazlo otro, háblale, lo que ellas han comentado, pues va a hacer que vaya siendo un duelo de una manera fisiológica en el que tú no tengas que buscar el porqué o la culpa de no haberlo visto, o la culpa de no haber sabido. Sí, pero una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que vosotros lo primero que le decís a las familias y a las madres que se hagan fotos con sus hijos, que tengan ese recuerdo de sus hijos, que por cierto, vamos a terminar con un vídeo musical que nos han preparado los compañeros con todas vuestras fotos. Muchas gracias por ceder esa foto a vosotros y a todas las madres y a los padres que nos han cedido. Y se van a ver padres con sus niños fallecidos en brazos porque es importante tener ese recuerdo. Sí, muy importante. Aunque suena raro, fíjate tú, ¿eh? Esas fotos capturan el amor del momento. O sea, si lo hablamos ahora fríamente podemos pensar que, uy, una foto de un bebé fallecido. Pero ahora lo vais a ver en el vídeo, son fotos preciosas. Yo creo que hay un amor tremendo porque se ve el amor de una madre, de un padre, de un familiar conociendo a su hijo. Y además me decías al principio de la entrevista, digo, bueno, ¿esto cómo lo abordamos? ¿Triste? Y dice, no, no, con esperanza. Con esperanza. Por supuesto, claro que sí. El duelo son etapas, como yo digo. Habrá tristeza, habrá momentos de más añoranza, habrá momentos de esperanza. Pero al fin y al cabo el duelo, quieras tú o no, va a acabar en una aceptación si lo llevas debidamente. El duelo para mí es un trámite, es un paso, es una evolución, ¿no? Y es un paso del dolor más profundo, más sordo y más paralizante al amor. Y no hay nada que el amor no pueda superar. Qué bonitas palabras. Con ella nos vamos a quedar porque ya se nos ha acabado el tiempo. Y con el vídeo, como decimos, que nos han montado nuestros compañeros José María Abad, ¿vale? Con esas fotografías. Gracias Maribel, Laura, Arua, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ti. Cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa para dar visibilidad y hablar de lo que queráis. Y me vais a permitir que, aunque vamos a dedicar este vídeo a todas esas personas que han aportado esa fotografía, especialmente se lo dediquemos a mi pequeño Antony. Por supuesto. Quiero oír. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela. Y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardados para ti. No puedo en la vida, las cosas suceden no más. No puedo en la vida, las cosas suceden no más. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó conmigo. Prometo no olvidarlo nunca. No puedo en la vida, nada. No puedo en la vida. Pregunto qué parte de tu mundo. Contra tanto para mis cosas, tenía tanto que grande, tantas cosas que contaste, tenía tanto amor, guardado para ti. ¡Suscríbete al canal! Llevamos 10 años... Mira, que no me ha dado tiempo de poner el pinganillo, con tanta emoción del día. Robert, ¿ya estamos aquí otra vez? ¿Ya estamos de nuevo? ¿Ya estamos de nuevo? Y con nuevo invitado. Y muy bien acompañado. Muy bien acompañado. ¿Lo presentas tú o lo presentas? A mí me debo, presentarlo tú y ya coge el seguillo. Eso era un anuncio. Mira, él es Miguel Román, que es presidente de la agrupación cultural Cofrade, nuestro padre Jesús de la Merced y María Santísima de la Aurora, de Santísimo Viejo. ¿Es correcto? No, perdona, te hago un... ¿Que lo he dicho mal, vamos? Es secretario, secretario. Ah, que es secretario, no es presidente. Ah, eso es producción. Bueno, pues ya está. Eso es producción. Secretario. Te hemos ascendido. ¿Algún día será presidente? Algún día, algún día, esperemos. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido al programa. Bueno, nos has contado, Miguel, que lleváis con la agrupación oficialmente desde el 2019, pero 10 años antes se proyectó, ¿no? Exactamente, hace escasamente unos cuatro años llevamos como agrupación, agrupación cultural Cofrade, pero durante 10 años atrás estuvimos vinculados en la parroquia de San Pablo. Estuvimos 10 años pues dando... En San Telmo. En San Telmo, San Telmo Viejo. Estuvimos dando lo que son temas de retiros espirituales, catequesis y demás, pero bueno, fue la vida cambiando de párroco y demás y la verdad es que no pudimos llegar a nada. En el último año ya nos confirmaron que es el decreto, que ya no se iba a apostar por más agrupaciones y nos quedamos en las puertas. Bien, pero bueno, vais avanzando, que no importa. Vamos avanzando, tenemos un patrimonio más o menos decentito, ¿sabes? Este año hemos estrenado El Señor porque nos hicieron un cristo que no tenía ninguna, no tenía empuje ninguno. Entonces hablamos con un escurto de Sevilla y con Juan Manuel Montaño y la verdad que nos hizo una imagen que la verdad, cristífera, que es muy bonita. Porque supongo que vuestro objetivo es llegar a un día a ser hermandad. Esa es la idea, la idea. Hay muchos parámetros porque ya te digo, desde que todo empezó hace 14 años hasta hace 4, pero todo era mucha fatiga y la verdad que hay muchas personas dentro de la agrupación que están indecisas, que quieren o no quieren, ¿sabes? Todavía no está claro, pero bueno, la idea para mí fundamental es llegar, como yo digo, a primera división y estar frente a una carrera oficial y demás. Ese es el futuro que todas las agrupaciones quieren llegar a estar. Ahí en la zona sur tenéis Salud de San Rafael, también tenéis el Cristo de la SED. ¿Crees que hay cantera, cofrade, para una hermandad más? Te lo digo porque se habla de que hay muchas hermandades en la ciudad. ¿Queréis otra hermandad? Ya hay dos. Yo creo que, como yo digo, una hermandad no es solo sacar una imagen a la calle, sino una hermandad, como bien dice la hermandad, una hermandad es una congregación que sí, que en algún momento de la vida uno quiere sacar testimonio de fe en la calle, pero realmente es Cáritas, está con un grupo de niños en Quitá, lo que hay en la calle, que la verdad es que está en termos, todo el mundo lo conoce y es un barrio marginado en ese sentido, que hay no solo pobreza, sino que hay muchas cosas... Necesidades también. Necesidades y que hay que afrontarla, por lo menos con una congregación que acoja a todos esos jóvenes o personas mayores que quieran tener un poco de otro tipo de vida. Yo siempre digo una cosa, que siempre hay que tener a alguien al lado que te diga mira, aconsejarte en algunos pasos que hay que dar. Por el buen camino. Por el buen camino, exactamente. Yo creo que lo que digo, está claro, quieren llegar a ser hermandad, pero claro, llegar a ser hermandad no es un día en concreto durante la Semana Santa, sino que una hermandad denota que está viva durante los 365 días del año. Correcto. Y he quedado muchos pasos que ya hemos visto en tantísimas recientes incorporaciones de hermandades a la Semana Santa, que llevan años y años de trabajo. ¿Qué equipo tenéis actualmente? ¿Qué equipo es el que tira este carro de crear esta agrupación? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Pues realmente, mira, en Junta de Gobierno somos unas 12 personas, ¿vale? Y en lo que decimos socios, porque no se puede decir hermanos, porque todavía no es hermandad, estamos aproximadamente con unos 50 o 60 en el censo. Oye, ¿y qué tanto por ciento de los 50 o 60 son gente joven? Pues joven, joven, pues un 30 por ciento por ahí. La verdad que somos gente ya consolidada, consolidada porque lleva muchos años detrás de esto. Pero bueno, a poquito a poco. Miguel también ha venido, Chari, para dar difusión a la primera velada flamenca, Cristo de la Merced, que se va a celebrar el próximo 3 de noviembre, a partir de las 6 y cuarto, en la Sala Paul. Hablamos del cartel, Miguel. Bueno, pues el cartel Concha de Elu de Jerez, que conocía aquí en la ciudad. Buen cartel, buen cartel. Buen cartel. También tenemos, pues, a Domingo Rubici, que toca la guitarra y demás, Sara y Jiménez. Bueno, casi nada. Vamos. Que está avanzando, la verdad que está corriendo. Hermana de Alicia Jiménez, que estuvo el otro día en el programa. Que también nos acompaña. Y José Berejeno, también un chaval que está aquí dando fuerte. Y para terminar el cierre, pues tenemos al grupo flamenco de Isa, que lo compone Isa Viejo. ¿Las entradas? Las entradas. Pues las entradas tienen un donativo de 5 euros. La podemos adquirir en Alimentación Panadería Santa Clara, que está en el barrio de San Termo. La podemos también adquirir en Café Copa Tarantino, que está frente a la universidad. En Alimentación, en la despensa de mis niños, que están en el barrio del Chicle. Y también a un teléfono de contacto, que es el 625-68-67-32. Miguel, ¿con qué objetivo se celebra esta velada flamenca? Bueno, es como todo, ¿no? Todo el mundo intenta tener algún poder adquisitivo para generar los gastos que tiene la agrupación. Bien. Años atrás, sí que es verdad que hemos hecho también mucha recogida de alimentos, mucha recogida de juguetes. Estuvimos un año haciendo una cabalgata de reyes. Entonces, todos esos gastos que conlleva todo ese tipo de eventos, pues habría que sufragarlo de alguna manera. ¿Hay mucha unión en la barriada, en el barrio y la zona, en torno a esta asociación? ¿Hay ilusión? La verdad es que sí. A pesar de que se perdió en su día, por el tema este que hemos dicho anteriormente, la verdad es que sí. Que la gente tiene ganas. La gente tiene ganas de que haya movimiento por ahí. Movimiento, que haya alegría, ¿sabes? ¿Y el título de Cristo de la Merced y María Santísima de la Aurora? ¿De dónde? ¿Por qué? Bueno, el Cristo, por ejemplo, hace 14-15 años, vamos, nosotros mantenemos el mismo nombre, mantenemos el mismo escudo, todo de cuando era agrupación parroquial. Realmente fue agrupación parroquial, ¿sabes? Que cayó el decreto este y fue lo que nos hundió. Pero mantenemos el nombre de eso, ¿no? Como estamos a tu merced, ¿no? Señor, ese fragmento del pasaje bíblico, es la tercera caída en el Golgotha. Entonces, como diciendo, estamos a tu merced, ¿no? Entonces de ahí llegó el nombre. ¿Sabes? Y el tema de la Virgen, pues, yo cuando me incorporé a la agrupación, todavía no había imagen dolorosa. Mariana. Mariana. Y, bueno, yo tenía una espinita, ¿no?, con un escurto, precisamente, y lo hablé en junta y demás. Y como mi hija se llama Aurora, decidimos, pues, de alguna u otra forma, de poner, digamos, rasgos de ella y ponerle el nombre de ella. ¿Rasgos de la niña? Sí, la Virgen tiene rasgos. Oye, eh... ¿Algo parecido a lo que le pasó a Sebastián Santos con la imagen de la estrella? Exactamente. Ah, parecido no igual, porque es que era su niña. Sí, más o menos el mismo caso. Miguel, como todavía queda hasta llegar al 3 de noviembre unos días, si quieres, te apetece, puedes, te acercas de nuevo al programa, hacemos un recordatorio, pero en ese recordatorio, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Chari, me encantaría que trajeses imágenes de vuestros titulares. Claro, claro que sí. Bueno, y también tú te refieres a las galas que van a hacer, ¿no? Para las galas, de cara a las galas. Sí, 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 para dar difusión a lo que es la velada flámica. Que vengan también con artistas, ¿no? De la gala, si quieres, trate a él, trate a quien pueda, a quien pueda. Como si quieres, a los artistas o cualquier persona de la agrupación. Podemos contactar con ellos y, bueno, si tienen disponibilidad y demás, pues... Pues que se vean también. Y ponemos ahí donde hay que entrar, para la entrada, todas esas cositas. Exactamente. Miguel, pues para terminar, vamos a recordar dónde están dispuestas y se pueden adquirir las entradas. Vale, pues mira, están dispuestas, digamos, en alimentación, en la despensa de mis niños, en el chicle, en la calle Alcalde Eduardo Freire, número 28. Está en la panadería Santa Clara, en el barrio de San Termo Viejo. En Tarantino, café, copa, que está justo en frente de la universidad. Sí. Y en el teléfono, el 625-68-87-32. 87-32. ¿No hay ningún sitio físico para comprarlas, por ejemplo, por la zona centro? Estamos pensando en hablar con peñas. A ver si en alguna de las peñas se puede comprar y demás, pero todavía no hemos... Aquí en la calle en Pedral, en la peña... Bueno, en Peña hay muchísimas. La bulería o cualquiera de estas, ¿no? Y comercios también. Que en cualquier comercio, Peña del Centro Aéreo, se pueden poner las entradas para... Una cosa que se estaba hablando, pero todavía no hemos llegado... Bueno, pues te digo una cosa, yo no puedo meter prisa ni bulla, pero... Lo que hace falta es que se acaben todas las entradas. Claro, eso es lo importante. Bueno, pues ya saben todos ustedes que tenemos que aportar nuestro granito de arena para esta primera velada flamenca, Cristo de la Merced, el 3 de noviembre, a partir de las 6 y 4 en Sala, Pau. Gracias. Miguel, muchas gracias. Nada, siempre gracias a Jerez Radio Televisión, al programa y en especial a ustedes que son partícipes de... Y además somos un flamenco también. Sí, la verdad que no. No, nosotros no, nosotros no somos de aquí, somos de Pernambuco. Caer algo, caer algo en la entradita. Ella no tiene apellido flamenco, ¿no? No. Jiménez. Jiménez. ¿Dónde que no? Casi nada. Prima de Elu. Prima de... Prima de... De la Elu de Elu. Miguel, muchas gracias. Nada, gracias. Venga, suerte, nos vemos prontito, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿tú te vas en un rosario a Jiménez Águila? Si tú quieres. No, yo por mí, que te quedes. Yo no, yo voy a saludar a mi Angelita, que la he visto yo por ahí. Ya está hablando yo con ella. Y tú sabes por qué viene Angelita, ¿no? Le he dicho a Angelita que llegamos a la... Si yo llego, llegamos a las dos, a la sillita. Como se suele decir, ¿estáis cortadas por el mismo patrón? Patrón. Ojalá tuviera yo el arte de Angelita. Porque es mucho. Hombre... Bueno, el tuyo también, perdona. No, no, pero eso de levantar ya el brazo a casa, sí. Bueno, pero a ver, eso en cuanto a... En tanto hablemos del baile. Del arte. Pero tú tienes el aje, que es un mucho... Aje distinto. Hombre, estamos hablando de Angelita. Hombre, y si ya tienes el aje y el arte, ¿ya lo tienes tú? Hombre, no. ¿Qué le voy a pasar? Hay que intentar... Bueno, venga, vamos a darte con el putafumagiro este, que aquí te damos todos los días. Venga, ahí te quedas, Robert. Hombre, a ver, yo te digo una cosa, Shari. Si no nos valoramos nosotros... Di que sí. ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? ¿Qué venga a valorarte? Di que sí, mira, ya te estás cortando. Ya te estás cortando de María. Está cortando, bueno, nos vamos. Shari, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, Miguel. Y bueno, Angelita Gómez es una de las invitadas que vienen a hablar sobre los premios nacionales de la Cátedra de Flamencología de Jerez, que nacieron, como saben todos ustedes en el año 1964 y después de 11 años, se retoman. O sea, estamos haciendo referencia a los premios definidos como los Oscars del flamenco aquí en Jerez de la Frontera. Nada, dos minutos y volvemos en directo, en precisamente Directo Team. Música 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 Gracias por ver el video.